Comprenderme que hablo en Mallorquín, los que sois de mis padres, porque para mí, como viajo mucho y cuando estoy lejos de Mallorca a veces, oigo gente de Mallorquín y me acerco porque amo mucho este hijo. Yo en Mallorca llegué de niño y realmente soy murciano de nacimiento, con mucha honra, pero realmente soy artísticamente mallorquín, porque aquí me crié pintóricamente en arte y oficios y realmente yo he crecido culturalmente, artisticamente en Mallorca. Está aclarado este asunto y ahora volveré a otra cosa. Yo he pintado siempre un xocón, que fuiste esos modos, para hablarme de pintura y evolución, si no nos ponemos que dar dos meses en aquel paisaje que yo pintado cuando tenía 14 o 15 años. Me lo voy a intentar involucrar y entender un poco lo que es esta de esa pintura. Si un pintor no sabe lo que tiene entre manos, pues no me lo hace. Yo he intentado saber lo que tiene entre manos. En esta pintura, en esta exposición, es que no conoce bien esa misma pintura por pensar que es un pintor muy despistado. Pero los que entienden, saben que yo he estado un pintor que siempre he intentado hacer 30 o 41 cuadros de la colección porque estoy unido. Después intento enviar, porque si no hay evolución de un artista nos copiamos nosotros mismos. Yo cuando realmente estoy pintando y comienzo a decir, ya le he dado a eso a la gente, he dicho que enviar porque... Eso no va bien. A vosotros veréis que desde el año 59, que son todos aquí darrere, en el darrer cuadro que pintaba esta casa bellosa, yo intento, no para títulos, porque vosotros tengáis la riqueza de la meditación con nosotros. Yo quiero muchas gracias por venir. Yo en esta comarca, le tengo mucha estribución. La Catalina ponemos y su familia me conocen de muchos años que vengo aquí y ya hemos estado por todo el resto. Así que yo he tenido dos años más guapos de la mi vida, los he tenido. Yo creo que tenía que estar aquí. Un día van a la mañana y no podían entrar en la mañana y no podían entrar en la mañana. Y yo decía, ¡Catorina! No hay fronteras para nosotros! Es una cosa que acabamos a saltar y nos van a morir. A la mañana de la mañana se va a morir. Es una cosa que acabamos, era nuestra. Porque a lo cual por eso, que no hay fronteras. Yo, ahora por ejemplo, no me voy a África, que de todo lo tendrá que pasaran todos. ¿Qué dices de fronteras? Que pasen, que se cancen, que caminen. Eso sería el mejor amor de aquel mundo, la mejor pintura de eso. Son las fronteras, son pensar que es moderno, no es moderno. Es pintar, es pintar, es pintar, es pintar. Es pintar. Es pintar. Es pintar, es pintar. Es pintar. Es pintar. Y cuando te es pintar, va a hacer un rato. Eso es. Intenta persona. ¡Aplausos!